A eso, ahí va. ¿Por qué los comerciantes que hacen eso, que cumplen la norma en la ciudad de La Paz, la mayoría de ellos también vienen a Santa Cruz, a vender a Santa Cruz? Porque ellos han inventado el tema de los mañaneros también acá. Claro. Pero ¿por qué acá no cumplen? Porque hay una falta de liderazgo desde el que impone la orden. O sea que prácticamente está mal, está mal la estructura que se tiene que controlar. Porque vos podés, a ver, escuchame una cosa, no podés vender donde te dé la gana, y si vas a vender con un acuerdo con los que están debidamente establecidos, porque en realidad va en desmedro el que está debidamente establecido. Entonces vos tenés que tener un tema de orden, y decirle, bueno, en convenio con ellos que te permiten vender, vos tenés que respetar y tenés que irte hasta ahora. Va a venir la represión, evitemos la represión. Y se acaba el tema, ¿no? El diálogo, antes que nada. Claro, pero aquí yo creo que hay una suerte de una dirigencia un tanto comprometida con el aparataje político. Me parece que este sistema de 30 años de corrupción también ha penetrado en unas esferas. Es una lectura esta cuestión, no hago ningún tipo de aceleración. No, pero como se explica, es que gremiales también son concejales, Samportitas son concejales, en fin. Hay otro tema, Gary, el tema de los niños y los jóvenes de la calle. Hay una Defensoría del Menor que solamente está como nombre, nada más. Para darte permiso para que viajes. Nada más, y de repente para cualquier otra cosa, para la foto. Y para mostrarse con el chaleco de una u otra. Yo me acuerdo, antes que comience, ¿se acuerda usted el que estaba ahí antes que era de la Defensoría del Menor, que el padre Cáncer... Rendón. Rendón. De acuerdo. Trabajó mucho tiempo, y mucho tiempo estuvo también en las calles, y qué sé yo. Pero de ahí, después de eso, no he visto más. Yo creo que nosotros tenemos que ir más allá ahora. Es decir, primero tenemos que identificar cómo es el tema de la situación del niño de calle, del joven de calle. Hay niños que tienen, desde el cinturón de pobreza, la obligación de salir de la calle a buscársela, porque no alcanza lo que produce el mayor. Hay casos en que el mayor, el padre de familia, tiene alguna adicción y lo envía al chico. Lo manda al chico. Y hay otros casos que son los chicos que tienen ellos la adicción. Y que viven en las calles mismas. Entonces, vos tenés que entrar, intervenir, calificar y atender la necesidad. Para eso, yo pienso, dentro de nuestro plan, que se llama Primero Voz, que debemos entregar a instituciones que están trabajando el fortalecimiento de estos centros. Hay muchas instituciones religiosas que lo están haciendo y lo hacen a pulmón. Entonces, debe apoyarse en esa estructura, el aparato municipal, para apoyarlos económicamente en una alianza y de esta manera tratar de recuperar. Insisto, los que están en la calle no tienen la misma situación. Hay niños que tienen que hacer el trabajo callejero porque el cinturón de pobreza es muy alto y no le alcanza a la familia para mantenerse y tienen que enviarlos a pedir plata o a ser cuidantes de auto, etcétera, etcétera. Hay otros que es desde el vicio de la familia, desde la enfermedad, alcoholismo, drogadicción del padre o de la madre o de los dos, y los niños son obligados a salir. Y hay otros que son los niños los que tienen esas enfermedades que deben ser tratados y tratar de recuperarlos para volverlos a insertar de buena manera en la sociedad y brindarle una serie de oportunidades para recuperarlos totalmente. No es solamente encerrarlos, sino hay que brindarles estudios, nutrición, formación, oportunidades. Es un proyecto de largo aliento, tampoco es de llevarlo a algún lugar y dejarlo ahí. Como el tema es inmediato, no puede el municipio generar en este momento una reacción inmediata porque tendría que hacer una inversión extraordinaria y está con mucha plata para atrás el municipio producto de esta gestión lamentablemente deficiente, por decirlo menos. Entonces hay que buscar con las instituciones, que en la mayoría yo conozco muchísimas instituciones religiosas que están trabajando en esto, lo hacen solos. Silenciosamente. Entonces hay que potenciarlos a ellos mientras vos lográs desarrollar tu programa propio para recuperar a esta gente de la casa. Otro tema importante, el cordón ecológico. Un problema que ha venido acrecentándose porque ya está más seguido el tema de los hechos delincuenciales en la zona. Alguien me dijo por ahí que en esa zona hay como una especie de favela de cerca de 5.000 indigentes que hacen lo que les da la gana en la zona. Tenemos pues las cabañas Río Piraí, un lugar turístico, ¿no? Que está, poco a poco está desapareciendo por muchos factores. Entonces, ¿cuál es su óptica o cuál es su visión sobre este tema?